No necesita presentación, estamos hablando de nuestra apreciada Inés Izquierdo, que la tenemos vía Skype para conversar del queísmo. Inés, podríamos mencionar y tal vez no profundizar del de queísmo también, como para hacer una diferencia. Y revisando algunos apuntes ahorita, me percataba que, más bien la pregunta que te tengo que hacer antes de que nos des detalles es, ¿existe alguna forma fácil de entender cuándo estamos mal empleando o estamos cayendo en el queísmo? Bienvenido, un placer tenerte por acá con nosotros. Buenos días, Gusto. La clase de hoy va a estar un poquito difícil, es decir, esto del uso del que es un pronombre relativo. Recuerde, están los pronombres personales, posesivos, etcétera, y los pronombres relativos, que son los que introducen oraciones de relativo. Las oraciones llamadas, alguna gente le llama oraciones subordinadas, que aportan un elemento dentro de la oración principal. Por ejemplo, el joven que estudió mucho, obtuvo buenas notas, entonces ahí tenemos el que. ¿Cuál es el problema? El primer problema que tenemos, como yo bien le puse en el asunto al tema de hoy, es muchos que. Y la mayoría de las veces, estos que pueden ser sustituidos por otros pronombres. Y evitaríamos estos muchos que. Es decir, que si yo puedo, dice, la casa que estaba en la esquina del cine, la casa donde a veces encontraba donde estaba el cine. Entonces podemos sustituir los que, en este caso, por otro tipo de pronombres. En este, en el día de hoy, yo les voy a decir, por ejemplo, tengo una tabla aquí donde están todos los pronombres. Es decir, primero que todo tenemos el pronombre que, que debemos recordar que es invariable porque no coincide ni en género ni en número. Es decir, lo mismo hombre, mujer, singular o plural. Yo digo, la niña que estudia, los jóvenes que estudian, siempre va a estar invariable. Que no sucede así con otros pronombres relativos. Se puede utilizar también el que, la que, los que o las que. Se puede utilizar el cual, la cual, los cuales o las cuales. Es decir, Juan quiso arreglar el coche con el cual tuvo el accidente. En vez de usar que, ¿verdad? También para personas, solo para personas, pueden usar quien o quienes. ¿Verdad? En vez de decir que, pueden usar quienes. Y pueden usar también en función posesiva, cuyo, cuya, cuyos, cuya. Como ven, todos estos sí tienen concordancia de género y número. Es decir, Juan cuya madre le había prestado el coche. Es decir, el posesivo, la mamá de él. Y ahí no tengo que usar que. Y también, cuánto, para cuantía. Cuántas, cuántas, cuántas. Fíjense que todos están sin tilde. Ellos solo llevan tilde cuando son pronombres interrogativos. ¿Verdad? Ahora, ¿dónde está el problema? Con esto del queísmo y el de queísmo. Una cosa, con la explicación que nos estabas dando, es un tema de, que debemos de pensar, de enriquecer el escrito, ¿no? Porque cuando vos usas mucho el que, pues a lo mejor puede ser que esté correcto, pero no suena bien. No se ve bien y no es correcto. Porque lo puedes sustituir por otros pronombres relativos. De ahí la tabla que te enseñé. Es decir, puedes usar cuál, los cuáles, quiénes, quién, cuyo, cuya. Y de esa manera no estás diciendo qué, 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 cada cinco minutos. Lo cual es incorrecto. Ahora, algunas personas que han estado siempre pensando que se llama queísmo al hecho también que nosotros pudiéramos decir muchas veces qué. Pero el queísmo tiene una relación directa con el uso de la preposición fundamentalmente de delante del qué. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Vamos a ver. Estoy seguro que me llamarán o estoy seguro de que me llamarán. ¿Verdad? Eso está ahí en una de las láminas. Entonces, en este caso, si usted quita el de, usted está cometiendo quéísmo porque está usando el qué sin el de. Y el de, el de qué, existe y no es incorrecto. Alguna gente dice, no, 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 no se debe poner de qué. No, están equivocados. Una de las formas que los puede ayudar a usar el de, ¿verdad? Es hacerse la pregunta. Tú dices, estoy seguro de que me llamarán. Y tú te preguntas, ¿de qué estoy seguro? Pues tu respuesta tiene que ser de que me llamarán. Entonces, evidentemente, si en la pregunta cabe el de, en la respuesta cabe el de, ¿verdad? Entonces, la clave es entonces hacerse la pregunta para después percatarse si estás usando el de de manera correcta o si es correcto el de en la. Correcto. Entonces, si la pregunta va encabezada por la misma preposición, esa misma preposición tiene que aparecer en la respuesta. Y hay, en este caso es exigido la de, si tú no pones la de, tú tienes un error de queísmo. Ahora, ¿cuándo es el de queísmo? Que yo te decía, es la contracara. Bueno, la otra lámina lo podrás ver que lo contrario del queísmo es el de queísmo y consiste en colocar la preposición de cuando no corresponde antes de que. Por ejemplo, hay personas que dicen, me contaron de que me mudaste. Eso está mal. No se dice así, se dice, me contaron que te vas. En este caso, puedo ayudarlos con un truco. Si yo puedo sustituir después del verbo, es decir, cuando viene el relativo, la oración del relativo, por esto o eso, es probable que ya no pueda ir el de. Me contaron esto, me contaron eso, entonces no me contaron de que, me contaron eso, no lleva de. Poner la de, cuando no va, se llama de queísmo. No poner la de cuando corresponde, se llama queísmo. No es que tenga mucho que, el queísmo no es mucho que. El queísmo es no usar la preposición cuando corresponde delante del pronombre relativo. Es un error muy común justo y siempre lo estamos viendo. En mi página, en mi grupo de Hablemos del Idioma, voy a estar subiendo hoy ejercicios de este tema para los que lo quieran practicar y después les voy a dar las respuestas. Porque recuerda que yo tengo un grupo donde yo siempre estoy dando temas y ejercicios, exámenes para que las personas, eso es gratis, ¿verdad? Eso es mi hobby. Claro, porque InsLeader está promoviendo ahora un taller de redacción en la era conmigo y ese sí, ellos cobran, ¿verdad? O yo estoy dando uno de, un taller de sí, una de escritura creativa, que lo empezamos el sábado, pero bueno, ya eso yo no los organizo ni nada. Eso es gente que se dedica y me contratan. Mi pregunta, Inés, ¿cuántos de los alumnos que tenés te ven en el canal? Bueno, justo, no es por nada, yo siempre subo y digo que voy a estar en Vox TV y generalmente tengo bastantes likes cuando digo que estoy aquí. Ahora, yo te voy a decir una cosa humildemente, yo estoy seguro que una buena cantidad de los que te dan likes es por mí. Ah, claro, para mí que son los más. No, 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 es broma, no me la creo esa. A vos los nicaragüenses te aprecian mucho, Inés, y eso no es desde ahorita, yo me he percatado de eso. Fíjate que yo quiero hacer, yo quiero hacer un TikTok con vos, no sé si te atreves, aquí me están invitando a que haga uno, pero no he aceptado. A la única mujer a la que yo le acepto eso, sos vos. Ah, bueno, pues, pero no sé qué es eso, pero yo digo que sí. No sé, ah, bueno, te voy a enseñar cómo, vamos a hacer uno, viste, esos videos que andan, que se hacen en, que los compartís. Ah, una aplicación, una aplicación que hay. Exacto, entonces, sí lo hago, así es que escobé uno y vas a ver que vamos a lograr por lo menos unos 30 mil me gusta, esa debe ser nuestra meta. ¿Cuál es el próximo, el próximo, así te escucho? No, que lo importante es que recuerden que hay ocasiones que el D es exigido. Sí. ¿De qué? ¿De qué? ¿Verdad? Estoy seguro de que tú vendrás. Tengo la certeza de que llegaremos a tiempo. Es exigido. ¿De qué estoy seguro? ¿De qué tengo la certeza? La pregunta cabe en la D, en la respuesta va a la D. Excel. Y si usted no lo usa, eso es de queísmo. Es de queísmo. Y si usted la usa donde no va, entonces es de queísmo. ¿Ok? Me gusta y te prometo que lo voy a practicar como lo recomendaste, haciendo la pregunta y yo creo que ahí te vas a percatar, yo creo que eso es fácil, pues. Pues claro, son los hijos para aprender rápido. Estás haciendo un escrito y de pronto no sabes cuál cabe, pues entonces hace la pregunta con la D y te percatará si es así o no. Claro, claro que sí. ¿Tenés algún taller en los próximos días, Inés? No, estoy estos sábados todos con el taller de escritura creativa que lo organizó Managua Furiosa y para el 29 estamos promocionando uno de escritura en la red de redacción digital con Ins Leader S.A. En la página de Facebook Ins Leader y en la mía hay información al respecto. Siempre trabajando, ustedes saben, siempre activa. Y en mi grupo de Inés Izquierdo, hablemos del idioma, ahí tienen ejercicios y tienen exámenes y tienen píldoras de saberse. Me gusta. Un abrazo, Inés. Siempre con mucho aprecio y que las cosas te salgan bien. Gracias. Cuídate. Bueno, nosotros vamos a separarnos un instante y ya regresamos con mucho más.